Os dice así Para Marta, un Zenudí El Mr. Charlie Y una vez me quedé Ahí dormido en la playa Y ahí yo soñé Que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas Y una luna plateada Y a las olas del mar Con su luz salpicada Sobre el mar viviste Viviste una cumbianda Y al solar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas enfermas Dos mechones llevaban Parrusel de colores Parecía la cumbianda Y de pronto surgió Una reina acelerada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Oye Para el padrino De padrinos El Mr. Charlie Marta la reina La ropa Cristian Duba Uno plano De parte de Copaquema Vamos Charlie Llévala 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 Y la marina Ludi Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies y la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbianda Carrusel de colores Parecía la cumbianda Cumbia 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 No le pare chupa Cumbia Baila 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 Cumbia Baila 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 Dale Lucas resultados Rubén, ya se me risco Trañadina y Chema ¡Vamos!